Una investigación realizada por las autoridades peruanas reveló los nexos que tendría el cartel de Sinaloa en la siembra de maletas con droga que llegan a México. Y la clave la dieron tres agentes aduaneros detenidos en el terminal peruano que eran parte de la organización del Chapo Guzmán. Seguiás y Cacermeño tiene todo el informe. El cartel de Sinaloa, la organización delictiva comandada por Joaquín el Chapo Guzmán, podría estar detrás de la siembra de droga en maletas que llegan a la Ciudad de México. Así lo establece una investigación que inició la Policía Nacional de Perú en 2014 sobre la operación de narcotraficantes en el aeropuerto de Lima, la capital peruana. La última víctima de este delito es Óscar Montes de Oca, un estudiante de 23 años que fue liberado el 7 de agosto pasado. Todos estamos susceptibles a ser parte de esto. Óscar estuvo detenido una semana, acusado de transportar 20 kilos de cocaína en una maleta que fue cambiada precisamente cuando hacía escala en Lima. Él venía de Buenos Aires. Lili Angélica López, una bailarina de 21 años detenida el 31 de diciembre de 2014, asegura que también alguien le sembró 3 kilos de cocaína en la maleta que le prestaron para viajar de Colombia a México. ¿Por qué pasó tantos filtros y yo no traía nada? ¿Y por qué al llegar aquí, ellos argumentan que traigo algo y nunca me dan la oportunidad de verlo? Ella sigue presa. Introducir droga en maletas de desconocidos parece ser el último modus operandi utilizado por los sinaloenses para transportar droga en vuelos comerciales, pero antes ya han utilizado otros. En julio de 2012, el asesinato de tres policías federales en el aeropuerto de la Ciudad de México dio a conocer una red de tráfico aéreo de estupefacientes que involucraba policías mexicanos y peruanos. Los agentes dejaban paquetes de droga en los baños del aeropuerto mexicano para que alguien más los recogiera. Solo un policía fue detenido por los hechos y es precisamente de Sinaloa. Soy originario de Guasaba, Sinaloa. Actualmente estaba asignado al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Fungía como responsable de turno en el área de filtros. El personal de tráfico, los conocidos como AVI en tamaletas, son los principales sospechosos de introducir droga en el equipaje. Las autoridades de México, Perú, Argentina, Brasil y Colombia ya están coordinados para investigar este delito. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.